Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuando usted me esté observando. Vengo a presentar la programación del Teatro Cánovas y de la Sala Gávez del mes de marzo del 2013. En el Teatro Cánovas vamos a empezar el mes de octubre con el espectáculo Barco Pirata, que es la compañía Incrementum, que es una comedia donde cinco mujeres hablan de la actualidad y de dónde puede llegar el estado actual de las cosas de una forma hilarante. Y pretendemos que sea también que el público que venga se lo pase muy bien dentro de esta comedia. En contraposición, pues a mediados de mes, casi a mediados de mes, el 8, el 9 y el 10 de marzo, nos visitará una compañía andaluza, el Teatro El Imperdible, que tiene una sala en la ciudad de Sevilla, también que se llama igual que la compañía, y nos va a trasladar al mundo de Lorca. Un guión cinematográfico que Federico García Lorca realizó en Nueva York, pues será lo que va a poner en escena. Utiliza técnicas audiovisuales, el espacio escénico es un plató de televisión y utiliza las cámaras en directo y es una experiencia donde los espectadores se van a sentir protagonistas de la historia que está contando. Es una propuesta muy original por parte de la compañía El Imperdible. Para terminar el mes aquí en el Teatro Cánovas, pues vamos a tener otra comedia, para terminar en círculo, que es la compañía Big Big con mi amigo del alma. Son dos actores andaluces, José María Peña y sobre todo su director, Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez es el director que inventó la máscara contemporánea y hace un extraordinario trabajo aquí de máscara con Peña. Y nos presenta mi amigo del alma, que en un momento determinado murió y lo tiene que maquillar y se produce ahí una serie de historias que hará la delicia del público de este extraordinario cómico como es Peña. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Ya? ¿Tan temprano? Venga, vámonos ya para casa. ¿Va, va? ¿Taxi?